Te escribo una vez en más No sé si mande la carta o la vuelvo a romper Cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, fletando imaginar Que estés con él Muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato No me quieres ver Tú con él Como fruta servida en el plato manzana con miel Que disfruten su rato El sabor de tu piel ¡Gracias, Tulice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!